Uno de los nombres de este mercado de invierno es Fran García, el lateral del Rayo Vallecano, sobre el que el Real Madrid tiene un derecho de tanteo y han venido a por él desde la Bundesliga. ¿Cómo está el asunto, José Palacio? Sí, pues el Bayern Leverkusen directamente se ha puesto en contacto con el Rayo Vallecano para preguntar por la situación de Fran García. En el Rayo ha dicho que no negocian, se remitían a la cláusula de 10 millones de euros. El conjunto alemán lo quiere, Xavi Alonso lo ha pedido para su equipo, se quiere llevar a Fran García y está dispuesto a pagar esos 10 millones de euros, llevarlos a la Liga de Fútbol Personal y llevarse al lateral izquierdo del Rayo, que el Madrid tiene un derecho de tanteo. El Madrid tiene el 50% de los derechos de Fran García, así que tendría que pagar 5 millones de euros al Rayo Vallecano. La idea es dejarle, o sería dejarle cedido en el Rayo Vallecano hasta terminar la temporada y luego marcharse al Real Madrid ya como jugador del primer equipo. Pero todavía en las oficinas de Vallecas no ha llegado ninguna confirmación por parte del Real Madrid. Están estudiando las ofertas los agentes de Fran García y todavía no se sabe si su destino va a ser Madrid-Vallecas, Madrid-Santiago Bernabéu o Alemania-Leverkusen. El Madrid se piensa la operación, tiene que decidir si por 5 millones recupera a Fran García y le hace ficha del primer equipo desde junio. O lo deja marchar ahora a Alemania.